Muy buenas tardes, estimados televidentes y radio oyentes, estamos en el centro mismo de la noticia. Hoy todas las miradas están puestas en la provincia de Granma, una de las que estaría en riesgo de que pase por sobre su territorio el ciclón Matius, que ya alcanzó categoría 3. Mientras con todo nuestro pensamiento puesto en que se aleje y que no haga daño a todo lo que ha logrado esta provincia en materia de garantizar alimentación y de poner en funcionamiento y llevar a la concreta, llevar al plato de la gente, a la cotidianidad de la gente, lo que pretenden los lineamientos de la economía y política y social en nuestro país, la política económica y social para resolver los problemas de construir un país con un socialismo sostenible, pues mientras nosotros ansiamos eso que no pase por aquí Matius, vamos a desarrollar la mesa que habíamos anunciado. Porque a eso vinimos, a dar cuenta de lo que se hace en la provincia de Granma para que la alimentación cumpla el requisito también de armar encadenamientos de manera que sea todo el trabajo integrado de muchos factores. De eso vamos a estar hablando hoy. No hay complacencia, no hay triunfalismo, lo que hay es resultados que realmente han hecho que vengamos hasta aquí a contarlo. Yo hoy tengo la suerte de que nos acompañen compañeros de la dirección del gobierno, de organismos del territorio que tienen esa responsabilidad y ya se los estoy presentando. Está con nosotros Harold Pérez Teira, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial, responsable principalmente de la distribución y comercialización. Alexander Rojas Pérez, quien es el delegado del Ministerio de la Agricultura en la provincia de Granma. Roger Fernández Bodaño, coordinador del Ministerio de la Alimentación, del Ministerio de la Industria Alimenticia en la provincia también. Y Héctor de Jesús Cordero Hernández, director general del Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía. Y en el estudio, acompañándonos en un estudio que si ustedes lo ven luego en una dimensión un poco más abierta, notarán un diseño hermoso, hecho especialmente para esta ocasión por un joven diseñador, Rafael Alberto Chiquesada, de la Asociación de Comunicadores Sociales del país, aquí en la provincia de Granma. Pero además nos acompañan representantes del Buró Provincial del Partido, del Consejo de la Administración Provincial, de los organismos de masa, directores provinciales de varios organismos, están aquí acompañándonos. A todos ellos les doy la bienvenida. Estará cerca seguramente también el primer secretario del partido en la provincia, Federico Hernández Hernández, quien está en este momento ya activado el Consejo Provincial de Defensa por la situación que conocen, pero seguramente está cerca de nosotros en el seguimiento de nuestra mesa redonda. Les doy la bienvenida, los invito a acompañarnos. Bueno, y en momentos en que amenaza Mateos a Cuba, por supuesto que vamos con la noticia del día, es esta. La nota informativa número uno del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, que acaba de ser fechada a las 5 de la tarde, de hoy 30 de septiembre, dice que de acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, en las últimas horas, el huracán Matthew ha continuado ganando en intensidad, alcanzando la categoría 3 en la escala Zafir-Sinson. Esto dice, esta nota me acaban de informar que ya alcanzó categoría 4. Esto con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y con un rumbo oeste-suroeste que mantendrá en las próximas 72 horas. Teniendo en cuenta su intensificación y posible trayectoria, dice la nota informativa, se decidió establecer la fase informativa para las provincias desde Camagüey hasta Guantánamo, a partir del día de hoy a las 17 horas, 5 de la tarde. Las provincias de la región central deben mantenerse atentas a las informaciones del Instituto de Meteorología. Los órganos y organismos estatales, entidades económicas e instituciones sociales de las provincias orientales deben cumplir las medidas previstas en sus respectivos planes de reducción de desastres con racionalidad. Se orienta a la población mantenerse atentos a las informaciones que se emitan y cumplir disciplinadamente las medidas que se indiquen por las entidades locales. Asimismo, se decidió activar los consejos de defensa de las provincias y municipios de esos territorios para la dirección de las acciones de respuesta ante este evento hidrometeorológico extremo. Y lo firma el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Reitero, esta es la nota informativa número 1, que fue redactada a las 5 de la tarde de hoy. Ya se está diciendo por los medios de comunicación que alcanzó categoría 4 el huracán Mateo. Y yo quiero comentarles que aquí anoche ya se reunió el Consejo de Defensa Provincial. En la mañana de hoy hubo otra reunión donde se están tomando las medidas. No se habla de otra cosa, aunque se ve mucha tranquilidad en los alrededores, por lo menos aquí del canal CNC, que nos sirve de anfitrión para nuestra mesa redonda. Hay tranquilidad, creo que se trabaja muy seriamente. Acaba de emitirse una revista informativa para toda la población del territorio con detalles de por dónde podría haber penetraciones del mar en la costa sur de la provincia de Granma. Bueno, la costa que tiene Granma, que es la costa sur, en Niquero y en otros territorios. Se está actualizando esa información. Mañana debe salir el periódico La de Majagua con toda la información actualizada. Así que información es lo que está viendo bastante para este tema. Les propongo ver tal cual lo anunciaron ya hoy, lo dieron a conocer en los espacios informativos del canal aquí en Granma para que tengan ustedes detalles directamente con la participación del primer secretario del partido en la provincia, Federico Hernández Hernández. La provincia de Granma Federico Hernández Especialistas del Centro Provincial de Meteorología dijeron que Matthew debe afectar al territorio tanto por la intensidad de los vientos como por las abundantes lluvias. No obstante, se explicó que aunque se adoptan las medidas pertinentes, los embalses están en condiciones de asumir grandes volúmenes de agua porque la capacidad de llenado del territorio es de solo el 49%. En su aviso de ciclón tropical de las 6 de la mañana de este viernes, relacionado con el huracán Matthew, el Instituto de Meteorología informó que el fenómeno continuó fortaleciéndose durante la madrugada. Según explicaron los especialistas, Matthew debe impactar la región oriental del país en la noche del lunes próximo o el amanecer del martes. Por tanto, hay que estar preparados y alertas. Daréle a Dios Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y tendremos precisiones en el transcurso de nuestra mesa redonda para explicar un poco lo que va a acontecer en las próximas horas. Quizás un vicepresidente nuestro de aquí nos puede acompañar con estas ideas. ¿Tenemos alguna posibilidad de que se acerque un micrófono? Bueno, aquí tenemos un micrófono para que nos acompañe, en este caso, Wilber Jerez Milanés, miembro del Buro Político Ideológico. ¿No? ¿Sí? Bueno, adelante. Perdón, ¿Manuel Sobrino? Francisco Escribano. Francisco Escribano, soy yo que tengo confundido porque teníamos la idea de que iba a hablar con nosotros el primer secretario del partido. Perdón, perdón, y Escribano, Francisco Escribano, vicepresidente del gobierno de la provincia. Adelante. Sí, gracias. Buenas noches al pueblo que nos escucha y a todos los que aquí estamos. Desde ayer nos estábamos reuniendo en reuniones normales de trabajo. Sí, que se hacen en la provincia y que aprovechamos la oportunidad para hacer precisiones ya a partir de lo que se ve. Estábamos apreciando con este fenómeno meteorológico. Ya después de decretada la fase, se reúne entonces oficialmente ya el Consejo de Defensa. Es cuando ahora se convoca, se está reuniendo oficial y estamos extremando todas las medidas. Sí, que hemos hecho de alguna manera algo preventivo en función de las tareas propias que hemos tenido y las reuniones y los encuentros que teníamos en la provincia. Ya estamos haciendo algunas precisiones. Sí, el encuentro con los municipios, activando todos los subgrupos, haciendo todas las precisiones a partir de lo complicado y el fenómeno en menos de 24 horas ya va por categoría 4. En estos momentos se está hablando ya de viento sostenido de 220 kilómetros. Es decir, el monitoreo que se está haciendo del mismo. Nosotros tenemos la complicación de la penetración por la zona sur y todo lo que nos pasa al extremo derecho de este fenómeno, el norte también nos puede afectar. Estamos ganando conciencia con el pueblo, estamos haciendo todas las precisiones oportunas, todo el Consejo de Defensa con la disciplina, el orden, sus cuadros, sus trabajadores y el pueblo. Y estamos extremando las medidas LIN para que el fenómeno, prepararnos para mitigar el peligro y por encima de todo cuidar los bienes y cuidar la vida humana. Si no nos puede pasar, que se pierda una vida humana y no nos podemos evitar y tenemos que evitar a toda costa de que nosotros tengamos que lamentar pérdidas de recursos a la economía. En este momento está activado el Consejo Provincial de Defensa y todos los consejos municipales. Correcto. A partir de las 5 de la tarde, que se decretó oficialmente, nosotros ya sí nos reunimos en composición completa y ya habíamos hecho de todas maneras, repito, en reuniones anteriores de otras tareas que tenemos en la provincia, estamos aprovechando también para hacer algunas precisiones de este tema. Bueno, gracias Escribano. Disculpa la confusión, es que de repente pensé que no íbamos a tener esta información actualizada. Lo que se advierte es, yo creo que lo que decía la nota informativa de aquí del CNC, que es una serenidad que tiene que ver con la preparación y la reunión oportuna de la activación de los consejos provinciales y municipales de defensa en la provincia de Granma. Entramos ya en materia, lo que significa hablar de la alimentación y los encadenamientos productivos, que a eso hemos venido a la provincia de Granma. Granma, tierra donde se acrisolaron en simbiosis perfecta elementos identitarios de la nación, lugar primigenio de la historia que vieran a ser hombres de la talla de Carlos Manuel de Céspedes, Perucho Figueredo, Aguilera y otros que abonaron con su sangre y sapiencia este caimán antillano de todos. Aquí nació la lucha libertaria cubana. Desde este sitio se entonaron por vez primera las notas del himno patrio y el fuego redentor redujo a cenizas una de las ciudades más prósperas del archipiélago en busca del sueño independentista. Acá se agigantó el genio militar de Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, el Che Guevara y muchos más que protagonizaron en este suroriental territorio relevantes sucesos de nuestra gesta emancipadora. Como dignos herederos de esos hechos, hoy los gran meses asumen su cotidianidad desde el compromiso con el suelo que nos abriga y acuna, poniendo en práctica estrategias que marcan el rumbo a seguir en pos de un futuro mejor en todos los sentidos. De ahí que en lo que va de 2016 se evidencia la consolidación de presupuestos políticos, económicos y sociales muy bien definidos al tiempo que crece la colaboración entre líderes y pueblo, acción que propicia avances notables. Ciertamente resta mucho por hacer. Las nuevas circunstancias que vivimos exigen mayores niveles de entrega, dedicación y laboriosidad. Pero a nadie cabe en dudas. Tan firme como aquella tripulación del barco esperanzador que prestó su nombre a esta geografía, Granma navegará segura a la conquista del desarrollo económico y el bienestar de sus hijos. Jacqueline Pérez, especial para La Mesa Redonda. Bueno, las gracias a Jacqueline. Y en momentos en que Granma está tensa a la espera de lo que todo parece indicar que sí que pasará, el ciclón Mateo, parece a veces una locura ponerse a hablar de las condiciones ya que han logrado ustedes en materia de alimentación. Pero me parece importante porque tiene que ver también con la manera organizada en que están trabajando. Y yo decía, sobre todo cuando usted se lee los lineamientos de la política económica y social del país para los próximos años, está clarísimo que el país está pretendiendo que haya un sistema, una organización, un encadenamiento que permita que se baje en precios y se ayude a la alimentación. Yo decía, en el caso de Harold, ¿cómo aterriza a nivel popular el cumplimiento de estos lineamientos en el caso de Granma? ¿Cómo ustedes hacen realidad esta situación? Sí, buenas noches a usted, Arlín, y a todos los televidentes. Respaldando las políticas aprobadas en el sexto congreso de nuestro Partido Comunista de Cuba, donde en cada lineamiento se definen los propósitos, todos en bienestar del pueblo, constituye hoy en Granma una prioridad la producción de alimentos, como usted lo ha explicado, la cual está debidamente aprobada tanto en el sistema de trabajo del Comité Provincial del Partido y validada también en los objetivos trazados de la Asamblea Provincial del Poder Popular en la provincia, recogida en el objetivo de trabajo número uno, seguridad alimentaria. Por lo tanto, constituye una prioridad para la provincia. Ahora, integran principalmente todo este encadenamiento productivo y de comercialización que usted mencionaba, las empresas pertenecientes al Ministerio de la Agricultura, las propias especializadas y también todas las formas productivas, y por supuesto con el acompañamiento de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAC, como todos conocemos. También están las empresas de la industria alimentaria, o sea, el Minal, como lo conocemos, donde están insertadas en estas propias empresas, la empresa que, aunque de subordinación local, pero también pertenece a este ministerio, la empresa provincial integral de la industria alimenticia. Hoy con un resultado positivo en todos sus indicadores, principalmente en los indicadores productivos. Y también está el Grupo Empresarial de Comercio y la empresa Mayorista de Alimentos, ambas rectoreados por el Ministerio de Comercio Interior, quien complementan y aseguran el destino final de todos los productos, pero con el mismo propósito, que es elevar la calidad de vida del Gran Mense. Definida y controlada, periódicamente por las máximas autoridades de la provincia, la producción de alimentos hoy en Granma, se enmarca en varias etapas de trabajo que sin duda irán logrando el avance necesario que justamente nuestro pueblo exige. Lo cual ha contribuido, o sea, toda esta integración ha contribuido a un estricto cumplimiento por todos los organismos y todas las empresas que están vinculadas a esta producción de alimentos, un cumplimiento efectivo con la política de distribución Gran Mense. ¿Qué es la política de distribución Gran Mense? Bueno, es la que define, entre otros aspectos, la variedad, la cantidad y el destino de un grupo de productos seleccionados de primera necesidad por la población que se logran hoy comercializar de forma estable. Y con la calidad requerida en unidades que están enmarcadas en zonas de mejor alcance del pueblo. Un ejemplo de ello es las recientemente producciones de repostería, o sea, las producciones de dulce como normalmente todos conocemos. Las dulcerías anexas a los mercados ideales que existen hoy en todos los municipios, o sea, en los 13 territorios de la provincia Gran Mense. Están también la estable, el estable servicio de alimentos en las zonas de difícil acceso, o sea, el plan turquino que se concentra en seis municipios de la provincia de Gran Mense. Y está también la estabilidad de los productos agropecuarios en los mercados agropecuarios, valga la redundancia, que son aspectos ya estos que mencioné materializados en Gran Mense. Bueno, eso se puede ver. Una cosa que llama muchísimo la atención, eso que nos explicaba Harold, hicimos un recorrido por el bulevar de Bayamo, por algunas otras zonas de la ciudad, y se ve claramente. Yo decía que ya ellos creo que han sobrepasado la demanda, la cantidad de dulces, de pan, estas elaboradoras de pan y de dulce que están junto a los mercados ideales, hacen que no se sienta una presión sobre, en cuanto a la demanda sobre este tema. Pero sin duda es quien abastece o quien garantiza en primera instancia que se pueda producir alimentación para cuando menos acercarse a la demanda popular, es la agricultura. Vamos a acercarnos también brevemente con un reportaje a lo que aporta y a lo que ha significado y lo que significa el trabajo del Ministerio de la Agricultura en la provincia de Granma. En una provincia predominantemente agraria como Granma, cuanto sucede en esas ramas repercute en la vida de cada uno de sus habitantes. Desde el surco a la mesa familiar se agradecen los avances que exhibe el sector agrícola en este territorio. En lo que va de año, por ejemplo, los agricultores granmeses superaron cada una de las promesas sobre la entrega de viandas, hortalizas, granos y frutas. Y a mayores producciones para el pueblo, más ingresos también para ellos. Hoy, el salario promedio de los obreros de esa rama en Granma supera los 850 pesos y creció respecto al año anterior. Este incremento está repaldado por el aumento en la productividad del trabajo, que es 34% mayor al 2015. De forma estable, los mercados del territorio se surten con cultivos de las bases productivas, incluidos aquellos que en condiciones complejas se acarrean de las montañas. Se aseguran renglones significativos como huevos, miel de abejas, café, cacao y tabaco para el abastecimiento local y la exportación. La agricultura granmense ajustó estrategias ante las variaciones climáticas. Con nuevas maquinarias, Granma continúa siendo el mayor polo productivo de arroz en Cuba. La industria láctea recibió en la primera etapa del año más de 2 millones de litros de leche y se obtiene tal volumen de ese alimento que es posible suministrarlo otra vez de forma subsidiada a niños entre 7 y 13 años, como otra evidencia de la primaria recuperación de la ganadería en la provincia. A mejores salarios son menos los que abandonan el trabajo en el campo. Y pese a materias primas e insumos que llegan tardíamente, las ansiadas inversiones en la infraestructura y el transporte y fallas que aún persisten en los contratos, acopio y comercialización, la agricultura granmense se renueva con más productos y mejores salarios. Daimara Martínez, especial para la Mesa Redonda. Más productos, mejores salarios y hay algunos datos importantes que dar. Ustedes tienen más de 21 mil trabajadores. Y antes se le iban, dicen que alrededor de 500 bajas en un solo semestre. Hoy tienen menos de 50, ¿no? O alrededor de 50. Alrededor de 50, oscila por ahí el número. Y eso ha sido a partir de la resolución 6, ¿no? Sí, a partir de la instrumentación de la resolución 6 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, nuestras empresas, el sector empresarial, ha tenido una mejoría en los salarios y así obedece también a una mejoría en las producciones en la provincia. Nosotros tenemos que decir que el Ministerio de la Agricultura, en su empeño por garantizar una mayor y mejor alimentación al pueblo, que todavía no lo hemos alcanzado, nada que hemos... Todavía quedan muchas cosas, muchas metas por lograr. A nosotros no nos va a detener ni Matius. Es decir, que nosotros estamos trabajando intensamente por lograr... Pero puede hacer mucho daño. Puede hacer mucho daño. Y yo quiero aprovechar, porque le preguntaba antes de entrar al estudio, ¿cuáles serían las afectaciones más duras? Es decir, por ejemplo, las tierras bajo riego, ¿cuánto puede afectar el riego? ¿El plátano, que suele ser tan vulnerable a los vientos? ¿La agricultura en general, el café, en qué etapa está? Sí, nosotros, sin lugar a dudas, las afectaciones van a ser considerables. Sobre todo, estamos en plena cosecha cafetalera. Corre el riesgo de perderse el café, gotearse el café, perder el que tenemos verde, si los fuertes vientos amenazan y pasan por la provincia, el café puede perderse también en gran cantidad de... ¿Cómo hacer para que eso no sea tan grande? Bueno, nosotros estamos tomando un grupo de decisiones y medidas en la provincia, sobre todo en la poda sistemática de los árboles dentro de los cafetales. Estamos trabajando en anclar las máquinas de riego para que los vientos no nos las destruyan. Estamos desmontando las casas de cultivo. Es decir, estamos tomando un grupo de decisiones en la provincia, revisando drenajes, revisando todas las decisiones en función de que las afectaciones sean mínimas y nosotros después del fenómeno podamos recuperarnos y podamos en breve tiempo seguirle dando la respuesta en la alimentación al pueblo que tanto espera de nosotros. Claro, la circunstancia de Mateo ha hecho que el tema principal que traíamos a veces lo desviemos un poquito, pero me parece importante sí decir en qué medida ustedes cuáles son los factores que todavía creen que constituyen desafíos para la agricultura. Aclarar algo, acopio no se fue de gran, creo que en muchos territorios desapareció, ustedes lo mantuvieron, pero en todo caso sería hacer eficiente acopio. ¿Cómo trabajan en ese sentido? Sí, la empresa de acopio en la provincia nunca ha desaparecido, se mantiene. Es una empresa la que decide en el empeño nuestro de prestarle una buena atención al pueblo y garantizarle la alimentación que todos esperan. Esta empresa siempre ha estado en la provincia, en los últimos tiempos se ha tomado una decisión de reanimar la empresa, el sistema de acopio, eso ha servido también para que la provincia se consolide. Nosotros en la reanimación del sistema de acopio estamos hablando en la creación de los puntos de compra en las zonas campesinas, en la montaña principalmente, puntos de compra en las bases productivas. ¿Qué es eso? ¿No espera tanto el producto para llegar acá? No, es un punto más cerca del productor, en la zona ahí donde están creadas las mínimas condiciones, con una pesa, dos o tres gestores, el financiamiento ahí mismo para pagar las producciones en el mismo punto de compra donde accedan los productores nuestros y eso pueda tener el mejor destino que nosotros esperamos para garantizar la alimentación del pueblo. Pero el reportaje decía que todavía tienen problemas con el cumplimiento de los contratos. Sí, nosotros todavía no hemos alcanzado todo lo que queremos en este gran empeño. Todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Nosotros todavía tenemos que seguir contratando mayores producciones, lograr que la empresa provincial de acopio contrate todas las producciones y sea la que le dé el destino final a la producción. Eso todavía no lo hemos logrado. Todavía comercializan los productores, comercializan las cooperativas, comercializan las empresas nuestras directamente y también comercializan la empresa provincial de acopio. Esta es una empresa que además de la creación de estos puntos de venta, estamos hablando de las naves municipales, todo un sistema, puntos de compra, naves municipales, mercados agropecuarios que en la provincia tiene en los últimos tiempos una reanimación en cuanto a construcciones, no solo en los abastecimientos, en las construcciones, en el servicio que se presta. Tenemos que garantizar más cantidad, tenemos que garantizar mayores variedades, mejores calidades en los productos en función de que el pueblo se sienta satisfecho. Y también usted se hablaba un poquito del tema inversión y usted nos hablaba hoy conversando alrededor de estos temas que el transporte que ustedes están usando en su mayoría es transporte que es muy envejecido, que sigue trabajando a pesar de todo. Sí, la empresa provincial de acopio cuenta con una base de las últimas bases que todavía quedan en el sistema de acopio, todavía una base con transporte marcaíno, ya no existe en el mundo, pero todavía con una política clara y con un seguimiento, una política del mantenimiento en la empresa provincial de acopio, los talleres, de cómo nosotros los conservamos y los mantenemos, eso ha podido también, ha servido para dar una mejor respuesta y obedece a eso, principalmente cómo los conservamos. Ahora, ¿cómo garantizar el encadenamiento productivo? Que esa producción vaya a la industria, que no se pierdan las cosechas de los productos que podrían abastecer las mini industrias locales, ¿cómo garantizan ustedes esto? Bueno, primero tenemos que hablar de la producción, de la siembra y la producción. Nosotros hemos dirigido todos los programas a la producción de alimentos. Nosotros en el último semestre hemos cumplido la producción de vianda, hortalizas y granos. Todavía nos quedan retos. El reto es llegar a 180 mil toneladas de vianda en la provincia. ¿Y la variedad? Y lograr una variedad que pueda satisfacer las necesidades del pueblo. Tenemos que lograr mayores niveles de hortalizas y que nos pongan mejores condiciones para nosotros entregarle a la industria 7 mil toneladas de tomate a la industria para reanimar también este sector, producir variedad y cantidades frutales que nos pongan también en mejores condiciones de entregarle a la industria más de 5 mil toneladas de mango que se procesa también en la industria. Nosotros trabajamos también, como decía el reportaje, esta es una provincia de las más altas productoras de arroz en la provincia. Nosotros en los últimos tiempos, afectados también por las intensas sequías. Este es un programa que un poco se detuvo, pero este año ha tenido una reanimación y ha crecido en todos sus planes. Nosotros hemos sembrado más de 27 mil hectáreas de arroz. Tenemos el reto de llegar este año a más de 45 mil toneladas de arroz consumo para entregarla al mincín. La producción de leche en la provincia, todos los indicadores de la ganadería se sobrecumplen. Todavía no hemos alcanzado, con eso no satisfacemos todavía las necesidades del pueblo, pero de cara a los planes, todos los planes de la ganadería se cumplen. Y estamos entregando diario a la industria más de 93 mil litros de leche. Pero todavía está lejos de los 80, del récord de los 80, ¿no? Sí, esta provincia tuvo un récord de 82 mil litros de leche. 82 millones de litros de leche en un año. Nosotros estamos proponiendo en este año llegar a 33 millones de litros de leche. Ni siquiera alcanza el 50%. Ni siquiera alcanzamos el 50% de ese récord histórico. ¿Está a la vista llegar algún día ahí? Sí, hay todo un programa de recuperación en la ganadería que va dirigido a nosotros lograr los récords históricos de la provincia. Pero también tiene que ver con ese gran encadenamiento. No solo podemos desarrollar la ganadería, también tenemos que desarrollar la industria, porque si no vamos a tener niveles altos de producción y al final la industria no los va a poder procesar. Así mismo sucede con la carne de cerdo y la carne vacuna. Esto es una provincia que debe de llegar en este año a más de 19 mil toneladas de carne entre las dos especies. La producción de huevo también se sobrecumple. Debemos llegar en el año a más de 140 millones de unidades de huevo. Es decir, todo esto obedece a varios temas y a varias políticas que ya se han implementado y se han instrumentado en la provincia y se vienen consolidando. Bueno, hablábamos del sistema de acopio. Eso se consolida. Nosotros debemos determinar en el futuro con más de 170 puntos de compra en la montaña y en las zonas campesinas y en las bases productivas, entre acopio y las bases productivas. Y eso nos pone en mejores condiciones para nosotros acopiar todas las producciones que se generan en la provincia y darle el destino final, que es la población en sentido general. Nosotros consolidamos también el sistema de logística del Ministerio de la Agricultura en función de que le lleguen a los productores los recursos para lograr esta producción. Se utilizan más eficientes los sistemas de riego en área de lograr mejores rendimientos y aprovechar la ciencia y la técnica. Y en sentido general, este gran encadenamiento no podemos olvidarlo. Nosotros tenemos que lograr que entre la agricultura y el sistema de la industria alimenticia nosotros poder engranar todo para que al final logremos que la población tenga una mejor satisfacción. Fíjate, perdóname, yo estoy realmente, yo estoy más preocupada yo creo que todos los gran meses. Yo los veo ellos tranquilos ahí, pero yo me imagino que cuando termine esta mesa Alexander se está poniendo un par de botas de goma y sale a preparar a su gente porque a ustedes tienen el mayor reto sobre los hombros. Que eso que han alcanzado no se retroceda. Hay que ver ya con la fuerza que viene Matthew. Yo lo que más te deseo en la vida es que se vaya, que se vaya para allá lejísimo, que no llegue a pasar, que no se cumpla ese pronóstico terrible de que pueda ser esa especie de ángulo de 90 grados y afectar a la provincia de Granma. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero te deseo la mejor suerte. Yo creo que el hecho de que te sientas sereno y tranquilo en este minuto es como un mensaje importante para nosotros. Voy con Roger. Porque de lo que haga la agricultura, de lo que haga la ganadería, depende también lo que pueda hacer la industria alimenticia. Digo yo, sobre todo aquí en Granma, que lo que más ve uno tiene que ver con el lácteo y la respuesta que ustedes pueden dar en ese sentido. Sí, correcto. Bueno, nosotros tenemos una fortaleza en Granma, que es la estructura empresarial del sistema. O sea, en Granma hay cinco empresas del Minal. Eso no es común en todas las provincias del país. Acabamos de fusionar las dos empresas de pesquera y plataforma, pero queda una empresa grande con dos industrias. O sea, lo que hizo fue fortalecerse. Y tenemos nueve UEB subordinadas empresas nacionales que radican fuera de Granma, que complementan casi todas las acciones de las líneas productivas que tiene el organismo. Con los temas agropecuarios, nosotros básicamente las conservas de frutas y vegetales, los productos cárnicos y los productos lácteos tienen una vinculación directa con lo que produce la agricultura y Azcuba, que tiene también un peso determinante en determinados indicadores. Y hemos trabajado, como Alexander explicaba, en el proceso de encadenar las producciones. Hoy el hecho de que haya un incremento en la producción de la provincia, de las cosas que van al Minal, o sea, materias primas elementales con que trabaja la industria, nos ponen condiciones de pensar en un grupo de acciones de desarrollo que ya van poniéndonos, nos van levantando la parada en el sentido de lo que hay que comenzar a procesar en la industria y paralelamente hemos venido disminuyendo las importaciones. Porque se importaba leche, porque no había producción, o había menos producción. Se importan todavía un nivel de productos cárnicos, que en la medida que ha ido incrementándose, el país ha ido pudiendo bajar eso y las materias primas de producción nuestras siempre son mucho mejores que las importadas y de hecho nos permiten encadenar estas producciones. El Minal tiene, además de esa estructura, la fortaleza, como Harold ha explicado ahorita, de una empresa provincial de la industria alimentaria subordinada al CAC, muy diversificada también, capaz de producir, industrializar los productos agropecuarios e incursionar en todos los temas de molinería, repostería, la producción de hielo que tiene un peso determinante y la fortaleza de que está distribuida en los 13 municipios de la provincia, que no pasa de igual manera con el Minal. Además de los productos de la agricultura que nosotros estamos trabajando hoy, hay que decir que alrededor del 40% del camarón de cultivo de Cuba se produce en gran y estamos trabajando para implantar un récord productivo este año, todos los números nos dan que lo vamos a lograr. La captura de la agricultura, la pesca de la agricultura tiene un peso importante a partir de que es una provincia que aún cuando hay alguna afectación en los niveles de agua acumulado y han disminuido los espejos de agua, hemos logrado sostener el crecimiento de la industria de la agricultura y de la industria de la agricultura. Y en la plataforma se vienen cumpliendo los niveles de actividad. En esa dirección está trabajando el Minal. Nosotros nos quedan en esto muchos retos. De hecho hay que predecir el futuro a partir de los incrementos de la agricultura, como Alessandra le explicaba, y ponerle a la industria un nivel de equipamiento que permita procesar eso. En eso está todo el alineamiento, o sea, está en función de integrar eso. Y tenemos todavía un grupo de insatisfacciones con lo que hacemos. Nosotros no logramos cumplir todos los surtidos físicos que tiene el Minal. Por causas diversas. Este año no vamos a cumplir el tomate y el mango a partir de que hubo una situación meteorológica propia. No hubo niveles de mango. Pero hay productos que se incluyen porque las líneas tecnológicas tienen determinado nivel de obsolescencia y se producen paralizaciones en líneas vitales como la generación de vapor, la generación de frío. Los medios navales y automotores tienen la misma característica que Alessandra explicaba, los de acopio, o sea, son medios muy viejos que mantienen una vitalidad, pero una vitalidad relativa, o sea, hay intermitencia de producto. De momento en que determinados barcos no salen a pescar o en que un camión no puede asumir determinadas acciones de aseguramiento logístico de distribución y tiene ese impacto sobre los servicios que damos. Fortaleza es mucha. Nosotros tenemos hoy una situación favorable desde el punto de vista de la salud financiera de las empresas del Minal. Todas con utilidad, todas con la contabilidad certificada. Tenemos fortaleza en el proceso de integración. Ustedes son los exportadores por excelencia. O sea, la mayor exportación de grama sale de la industria alimenticia. Del camarón y de la actividad pescara. O sea, el camarón tiene un peso importante dentro del Minal y se le suma a eso exportaciones de la pesca de plataforma e incluso de la pesca de la acuicultura. Que por cierto, lo que tiene que ver con los lineamientos también que está la aplicación de estructuras novedosas, está esto, ¿no? La coordinación, el cargo que usted tiene que es coordinar la industria alimenticia en sentido general, ¿no? Es decir... Si, no es un cargo administrativo. O sea, no es una función administrativa. Uno de los directores del Minal asume por disposición de la ministra la coordinación en el organismo. En grama, por la complejidad de estructura, nos lleva bastante tiempo. Que eso antes no era así. Sí, hace años que funciona de esa manera. Y como la industria local alimentaria, aunque no es estructuralmente del Minal, cumple también, funciona eso, pues logramos una integración. Y nos ayuda porque muchas veces hay un mecánico de una línea de refrigeración de una empresa pesquera trabajando en mi empresa o uno mío trabajando en otro porque tratamos de socializar los temas esos de la innovación en función de que, salvo las cuestiones tecnológicas que hacen diversas a una empresa, en la mayor condición de las cosas del transporte, de la generación de frío y de vapor, son las mismas tecnologías. Y eso nos da la fortaleza de poder hacer equipos dentro del organismo que se ocupen de eso, de los temas del control interno, de las normas de proceso y la inocuidad de los alimentos, que son las mismas normas con las especificaciones de los determinados sustitutos, pero en esa dirección trabaja el Consejo de Cooperación del Organismo en la provincia. Claro. Estuvimos hoy también recorriendo instalaciones de la industria alimenticia con, como se refería Roger, también con una obsolescencia importante de su producto. Habrá que darle una medalla si es que ya no la tienen a todos los que logran sostener trabajando esos equipos. La producción de quesos de alta calidad empiezan a producir ya el queso azul que se está volviendo competitivo y muestran con orgullo. Eso se está viendo también, todo lo que estoy comentando se ve en el mercado, en los mercados ideales. Yo quería de todas maneras comentar algunas cositas que ustedes tienen, todavía que consideran que tienen que ver con la ejecución de inversiones, que ustedes mismos han advertido que es de las cosas que podría ser un poquito más, no sólo para la provincia, que ya las abastecen bastante, sino incluso para el resto del país. Aquí se produce el yogur buenísimo, la hacienda, que es lo que más se busca en la capital cubana, a veces desaparece. Yo no quisiera que hubiera mucho más. Sí, nosotros, a ver, las inversiones son vitales en la dirección que queremos. Nosotros tenemos una situación tecnológica difícil que la enfrentamos con un movimiento anilista muy fuerte también. O sea, eso hay que decir que sin el movimiento de personas inventando 24 horas las soluciones para que los equipos esos que usted vio trabajen, no sería posible. Las inversiones tienen que venir dirigidas en esa dirección y vendrán llegando a la medida que el financiamiento del país lo haga. En materia de desarrollar las empresas del territorio, hemos tenido que salir del mercado de granma. Hoy el lácteo, el cárnico, la pesca, la bebida que estuvimos hoy también, tenemos que salir de granma a vender un nivel de productos y circularlos en el país, en los principales pueblos turísticos, porque ese es un financiamiento que termina tributando, desrebotando en la capacidad financiera de la empresa para ir enfrentando cosas que no llegan a ser inversiones a veces, que no implica traer un equipo nuevo, pero busca una solución para que tenemos. Usted vio hoy acciones en casi todas las estructuras terminales que tuvimos y en cualquiera de las que no estuvimos, de transformación de las estructuras constructivas dirigidas a la inocuidad y la higiene de los salones de proceso. Y eso se va logrando sin mucha inversión. Ese es un financiamiento primario de la reproducción simple de la producción, que es el dinero que la empresa vende, regresa, y el margen de utilidad que se puede poner invirtiendo en eso, en mejorar eso. El equipamiento llegará en la medida que el país en el programa lo vaya definiendo, porque son inversiones millonarias. Bueno, y está el tema del impacto ambiental negativo por el vertimiento de los residuales. ¿Qué en eso también se trabaja? Se ha trabajado bastante. Nosotros tenemos la insatisfacción todavía de que es muy lento a partir de la capacidad constructiva que tiene el país. Que también demanda mucho dinero. Sí, lleva dinero y lleva sobre todo equipamiento especializado. O sea, ese no lo puede hacer ninguna empresa que no tenga bulldozer, retro. O sea, Movimiento Tierra es lo que lleva fundamentalmente en ese tema. Bueno, yo decía al principio que cuando usted ve aterrizar los lineamientos, eso que uno lee, que discute en sus núcleos, en las organizaciones sociales, etc., lo ve en la tierra, lo ve en la concreta, se ve aquí en Granma. Yo tengo aquí el 163 que habla de la organización de la producción destinada fundamentalmente al consumo interno, predominando un enfoque territorial que tiene que integrarse con las miniindustrias, a las que además podrán vincularse a la industria con el objetivo de lograr una mayor eficiencia, aumentar la calidad y presentación, ahorrar transportes y gastos de distribución. A lo mejor exagero, pero yo creo que en Granma he visto cumplirse el lineamiento 163 de la política del Estado y la revolución en el área económica y social. Eso se está viendo aquí y se ve sobre todo una conciencia. Hoy estuvimos en Enver, el director de Enver, Orlando, nos hacía una exposición sobre el cambio de mentalidad, que ojalá operara a nivel global dentro del país, que se expresa en una sola cosa que les voy a comentar. Si producen el surtido del líquido para hacer el refresco, lo que se le llama el sirope, no solo hay una variante grande que cuesta 30 o 40 pesos, ahora no recuerdo exactamente el precio, usted va a tener desde una mediana hasta una pequeña para que esté al alcance. Yo no voy a decir de todos los bolsillos, pero de la gran mayoría de los bolsillos, porque estamos hablando de territorios de las provincias orientales donde los ingresos no son tan altos como pueden ser en la capital cubana. No hablo más, que hoy tenemos menos tiempo. Vamos a hacer una pausa y enseguida hablar del mercado ideal, que están vacíos, pero no de producto de gente, quizás porque ya la gente se ha acostumbrado a que hay una estabilidad en esos mercados, pero de eso vamos a hablar a la vuelta. Este sábado, en la Mesa Redonda, documental El Periodista Ideal. Tenía un secreto, que debemos perseguir todos los periodistas. Julito estaba siempre al tanto del detalle. La originalidad de un periodista no está porque nos dé globalmente un acontecimiento, sino que revele el acontecimiento a través de los detalles más importantes. En Gran Majulio aprendió ahí, en la marcha, pero sus conocimientos, su deseo de hacer, su disciplina, su apoyo allí en aquel momento, estaban todo un grupo de profesionales de primera línea. Hichman Powell, estudiante de periodismo, escogió la historia de Julio García Luis como su trabajo de diploma a través de un material audiovisual. El Periodista Ideal, armado con testimonios de familiares y colegas de quien sentó cátedra en el ejercicio periodístico y en la enseñanza superior. Este documental será presentado por su realizador y por la doctora, Rosa Miriam Elizalde, estudiosa de la valiosa papelería de Julio, en el espacio de la Mesa Redonda, este sábado, a las 7 pasado meridiano, por el Canal Educativo 2. Documental, El Periodista Ideal, este sábado, en la Mesa Redonda. Variedad de surtidos caracterizan los mercados ideales de la provincia. En el territorio existen 18 instalaciones de ese tipo, 5 en Bayamo, 2 en Manzanillo y 1 en el resto de los municipios, incluyendo las zonas del Plan Turquino. Esta porción oriental se distingue en el país por la comercialización y estabilidad de una amplia gama de productos lácteos, confituras, dulces, encurtidos, conservas, bebidas y refrescos. Pertenecientes a la empresa de comercio, estas unidades son abastecidas en gran cuantía por las industrias alimentarias locales, lo que posibilita mantener la venta de productos liberados de alta demanda a partir del aprovechamiento de las materias primas del territorio, como las frutas del lomerío, en mini industrias conserveras. En aras de diversificar las ofertas, cada mercado dispone de una dulcería anexa para garantizar la permanencia de alimentos frescos. Aunque se trabaja por mejorar la oferta al sector no estatal y elevar la calidad de los surtidos, lo cierto es que en Grama los mercados ideales ofrecen de forma estable variedad de productos con buena presencia y diversidad de formatos. Ellos responden en gran medida a las exigencias de los gramenses y de quienes, a su paso por la provincia, son también clientes asiduos de estas unidades. Susel Domínguez, especial para la Mesa Redonda. Bueno, Susel grabó ese reportaje en un momento que no es el que recorrimos nosotros. El misterio para mí es que estaban vacíos, digo yo, pero la gente se va de los mercados, los pide el servicio por teléfono, muy vacío, y Héctor me decía que el problema es que ya la gente sabe que ya está, que no es algo que va a desaparecer. Esa experiencia creo que va a haber que llevarla para La Habana en algunos puntos que, oígame, usted cree que va a estar estable el yogur, por ejemplo, y desaparece. Pero cuénteme un poquito cómo es el concepto con que están trabajando en el comercio y la gastronomía para hacer posible esto. Sí, buenas noches. Bueno, nosotros debemos decir que nosotros, la principal fortaleza que tenemos para lograr este objetivo, y lo que usted vio en el reportaje y en el propio recorrido, es la integración y la voluntad de los suministradores para mantener estos mercados con estos productos. Nosotros hemos diseñado un programa, ahorita el vicepresidente explicaba, de reprovisionamiento de todos los mercados en toda la provincia, y que los propios suministradores monitorean sistemáticamente, de conjunto con nosotros, para evaluar la calidad, para evaluar las cantidades, ir corrigiendo cualquier situación que se vaya presentando, con el objetivo de ir buscando, en definitiva, la satisfacción de nuestro pueblo, que es la principal meta nuestra. ¿Ya no está saturado el mercado? No, hay productos que ya, o sea, hay productos que tienen un nivel importante, que se mantienen, como yo le explicaba ahorita, el tema del dulce, hay una producción bastante fuerte, pero hay otros productos que todavía estamos trabajando, sobre todo la galleta, digamos, la galleta hoy, aunque las producciones se han casi multiplicado en la provincia, todavía hay insatisfacción a partir de que la demanda todavía de la galleta superior, y hay algún otro producto. Pero en la gran mayoría hay una presencia estable, todos los días usted puede ir al mercado, y además la población conoce los momentos de entrada, y las demás cuestiones que hemos divulgado a través de los medios de difusión masiva, que permiten que no haya esa acumulación de personas, y ese desenfreno por comprar los productos. Eso unido a que nosotros hicimos un plan, o sea, desde el inicio del año hicimos una estrategia para toda la alimentación del sector del comercio y la gastronomía, que incluyó propiamente los mercados ideales. Y en ese sentido tratamos de acercar las producciones. Por eso es que hoy se puede apreciar que en todos los mercados ideales hay presencia, me refiero a los municipios, hay presencia de dulcerías y panaderías que producen allí mismo, y por supuesto tienen una mayor calidad, porque anteriormente teníamos que trasladarlo de otros lugares. Y con transparencia, es decir, uno puede ver dónde se elabora el producto. Está un cristal que la población puede observar cuando se están elaborando los productos. Eso está hoy ya presente en toda la provincia. Ahora, en saludo a la fecha del 26 de julio, inauguramos 12 municipios, estamos trabajando en esta última etapa del año en el mercado ideal de Campechuela, que es el que ya nos va quedando, y ya este año cerramos ese capítulo para lograr que en definitiva la población pueda ver y además adquirir esos recursos con mayor calidad. Es decir, esto que hemos visto en Bahiamos, lo está en Manzanillo también, por supuesto, pero y en el resto de los municipios no llega totalmente igual. Es decir, hay cosas que solamente están en estas dos ciudades principales. A ver, en el caso de la panadería de dulcería que explicaba, están en todos los territorios. Ahora, hay un grupo de productos seleccionados, sobre todo los que no son de la industria local, los que están definidos por el país, que no, o sea, que las cantidades son menores en el resto de los territorios. Por supuesto, hay una prioridad para Bahiamos y Manzanillo. Pero la producción local, que es el fuerte que hoy tenemos, los mercados ideales, están presentes en los 13 municipios de la provincia de Glamo. Claro. Y bueno, lo único que leí como una crítica, no quiero decir que no existan críticas a todo este asunto, pero vi en el periódico, lo además hago, a la carta de un lector que decía que no había suficiente frío para los helados, que a veces está un poco diluido, parece más batido que helado. No fue la experiencia que encontramos en el camino, pero sin duda tiene que haber, porque lo hay en todo el país, problema con la calidad de la refrigeración. Sí, el tema de la refrigeración es algo que estamos trabajando integralmente, porque a partir de las potencialidades que hoy tiene el lácteo, que la producción de helado se ha venido incrementando, por supuesto, la oferta que hoy se tiene es superior a los años anteriores, y ya la cantidad de frío tenemos que seguirla incrementando. Por eso hemos diseñado un programa de conjunto con ellos para entrar en varias ocasiones, digamos, en las unidades que reciben, los mercados que reciben este producto, tenemos identificado ya cómo surtirlo de manera sistemática para que no haya ese bache, porque la realidad es que es verdad que todavía la refrigeración no es lo suficiente para garantizar el servicio este con la calidad que el pueblo en definitiva merece. Y una pregunta que siempre es una duda, para los que visitan Bayamo, pero no vienen frecuente, no viven acá, ¿se mantiene el sistema de restaurantes especializados con la calidad con que se inauguraron? Bueno, eso es algo que también es una fortaleza a partir del vínculo que tienen los suministradores. Nosotros tenemos restaurantes de varias, o sea, genéricos, tenemos restaurantes de comida criolla, tenemos restaurantes de comida española, tenemos restaurantes de comida italiana, y ahí está el vínculo del suministrador. Lo mismo que sucede en los mercados está en los restaurantes, y hay un nivel muy alto de satisfacción de la población, que por supuesto a veces hay insatisfacciones que nosotros a partir de las evaluaciones, de las opiniones espontáneas, de las encuestas y los métodos que tenemos para eso, estamos trabajando para seguir potenciando y mantener la gastronomía de Granma a la altura que siempre ha estado. A la altura que ha merecido el respeto y el reconocimiento nacional. Quisiera uno que se pareciera en todos los lugares. Vamos a ver qué dicen los granmenses. Se ha hecho un voz populi en las calles de Bayamo para recoger sus opiniones. ¿Y cómo ha visto la variedad de los productos? Bastante buena. ¿Y la calidad de los productos que se han hecho en ella? Bueno, hasta ahora yo la veo bastante con calidad. Bueno, productos frescos. Hay bastante veredad y lo importante es que aquí te dan los justos. Eso es lo importante, que no existe en casi ningún mercado, existe eso. Pero aquí te dan los justos. Y mucha variedad de cosas. ¿Y la calidad de los productos? Es buena, es buena. Bueno, la variedad de los productos, por lo general, siempre es buena. Tienen, a veces vienen a buscar cosas que no hay. Pero bueno, por lo general siempre hay más de 5 o 6 productos. ¿Y la calidad de los productos? Sí, la verdad, el producto es bueno. Aceptable, todo está en orden, todo está en buen estado. ¿Y la calidad? La calidad es buenísima. No, aquí siempre hay abastecimiento, están bien los abastecimientos. ¿Y la calidad? Sí, bueno, la calidad sí. Digo, las veces que he venido, no vengo con frecuencia, pero sí, la calidad sí es buena. Bueno, la variedad de los productos a veces es buena, a veces no es buena y a veces, donde hay buena calidad, no hay dependiente. ¿Y la calidad? La calidad más o menos, aceptable un poco, no tan buena. No es siempre, eso es a veces. Aquí hay una buena variedad de productos realmente, siempre están llenos en el mercado prácticamente de productos aquí. Aquí lo que vemos muchas veces es que llega muchas veces tarde la carne del porcino, que no sé cuál es el mecanismo ese, que no llega realmente en el tiempo que tenga que llegar. Y debería llegar cuando abra las 8 de la mañana, cuando abre de viernes, llega tarde, llega a las 10 de la mañana. Hoy llegó temprano, pero siempre llega a las 10, a las 11, a las 12 del día. ¿Y la calidad de los productos que se venden? No, muy buena, muy buena calidad, no hay problema. Hay buena eficiencia, hay buenos tratos por los expedientes, por los administradores, hay un buen trabajo, el punto de vista integral. Hoy hay un fin de semana que está mejor, otro... pero bueno, hoy veo que hay bastantes ofertas y eso. ¿Y la calidad de los productos que se venden? No, casi siempre sigue con buena calidad. Bueno, ahí siempre hay... porque es Buoneato, Yucca, de todo, Guineo. ¿Y la calidad de esos productos? Son bastante buenos. La cabeza es escasa. Hoy mismo decían que había una feria y en todos los mercados lo que hay hay, Yucca, Pongo y... y Chopo. Bueno, ya Alexander quiere volver a empezar para explicar lo de los Chopos. Dice que aquí no hay mucha tradición de Malanga. Hay que empezar a cultivar la Malanga. Es verdad que lo que vimos fue Chopo y es verdad que el plátano que se ve es el... lo que le llaman el fongo, el plátano burro en las provincias occidentales. Con lo cual estamos diciendo que hay, lejos de la autosatisfacción o el presumir de que lo están haciendo todo bien, ¿ustedes están claros de que hay desafíos por delante por resolver? Carlos, nos quedan dos minutos, me dicen. Sí, a pesar de estos resultados positivos, estamos convencidos que es posible y es necesario avanzar mucho más. Y sobre todo mantener lo logrado. Otro ejemplo de lo logrado son el desarrollo de las ferias y las cubanías todos los sábados en los 13 municipios de la provincia. Así como las ferias especiales, hoy bien planificadas, que se desarrollan en la capital granmencia. La integración que tanto se ha mencionado nos ha permitido también identificar las insatisfacciones presentes, las cuales se convierten hoy en retos en la provincia. Ahorita Alexander, el delegado de la agricultura, dijo incrementar la contratación de los productos agropecuarios. O sea, contratarlo todo. Sobrecumplir también la siembra en la etapa más necesaria para lograr no solo más cantidad, sino también más variedad. Concentrándola principalmente en los meses de abril, mayo y junio, a partir de lo que conocemos que sucede en estos meses. Que son los más bajos de... Que son los más bajos. Aplicando la ciencia y la técnica en todo proceso productivo para obtener los mayores rendimientos que esperamos de toda productividad. Incrementar la producción local en las entidades del Minal, aprovechando las posibilidades en el territorio y aplicando bien los índices de consumo. A partir del control diario al proceso productivo para evitar los desvíos a los mercados no autorizados. Producir con calidad. Indispensable en el precio de cualquier producto. No porque cueste menos, tiene que tener menos calidad. Ese no es el objetivo. Lograr un servicio de excelencia en el total de las unidades del comercio y la gastronomía. Acompañado de un buen producto, donde prime y reine la legalidad y el buen trato a la población. Estos desafíos, Arlín, entre otros, bajo la conducción de nuestro partido, la vinculación con el pueblo, la exigencia, la disciplina. Requerirán también de mayores esfuerzos de todos los presentes para, sin duda, alcanzar nuevas victorias en la provincia. Bueno, yo les puedo garantizar que lo que vimos nos da una gran satisfacción. Así como nos deja una gran angustia cuando salgamos de aquí de Granma. Estaremos atentísimos, como toda Cuba, sobre lo que pase con la ruta de Matios. Y ojalá que no dañe todo lo que ha alcanzado esta provincia en materia de integración, de relación, de encadenamiento productivo. Para que lo que produce llegue al plato de la gente al mejor precio posible. Aquí hay Prus, señores, y dice, me decía el propio director de Lemberg, que puede ser una producción que no es la que más dinero les da. Pero es una tradición local. Y ahora que está tan cerca la fiesta de la cubanía, tiene una demanda alta también. Son cosas que tienen que ver con los objetivos, decía, los lineamientos del Estado y la revolución para los próximos años en Granma. Por lo que se ve, hay voluntad de cumplirlos y ya hay un adelanto de lo que se está haciendo. No voy a ser yo más, digamos que optimista, que los propios granmenses, que están viendo claramente qué es lo que les falta todavía. Yo agradezco muchísimo a la cuna de la nacionalidad cubana, este telecentro que nos ha acogido, con este bellísimo diseño de la mesa redonda. Quiero además felicitar en nombre de la mesa redonda a los traductores e intérpretes que siempre hacen posible que nuestra mesa llegue a otras latitudes donde se hablan otras lenguas. Hoy es el día mundial de ellos. Y nos vamos con las imágenes del día que de dónde iban a ser, si no de Granma, de esta provincia que batalla y que se estará enfrentando a las próximas horas a cuidarse como bien supremo los seres humanos y también todo lo que han creado a lo largo de estos años. Muchísima suerte y muchísimo trabajo que es lo que les espera y ojalá que las noticias que salgan de aquí sean todas buenas como las que hemos comentado hoy. Nos vamos con sonidos granmenses de la provincia de Granma, muy al tanto de lo que ocurra. Agradezco a sus autoridades toda la colaboración que nos han brindado. Muy buenas tardes, hasta un nuevo encuentro. Gracias por ver el video.